Mire Caterine, las mujeres que asistieron al evento recibieron con buenos ojos el reconocimiento especial que la policía les entregó en la conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El comandante encargado de la policía de Tuluá, el mayor Julio Fernando Mora Escobar, concedió un reconocimiento especial. Y lo que queremos con este acto es conmemorar este día, siempre lo he dicho, no es felicitar a las mujeres, no es un día de alegría, sino es un día de conmemorar la lucha que han tenido a través de los años las mujeres y siempre pensando en que sus derechos tienen que ser respetados y tienen que ser iguales a todos los seres humanos. Los diplomas fueron entregados a las mujeres que se han destacado por su liderazgo social desarrollado en Tuluá para contribuir a construir una Colombia en paz. CNC Noticias habló con alguna de las homenajeadas. Estoy muy contenta con este reconocimiento que la Policía Nacional me ha hecho como juez de paz, estoy en mi tercer periodo de juez de paz y entonces creo que mi servicio a la comunidad ha sido muy bueno. Estoy muy agradecida también porque me hacen ese reconocimiento que realmente no me lo esperaba, pero me siento muy feliz de que también hemos aportado un granito de arena para que las cosas sean mejor, para que nuestra ciudad avance, para que nuestra ciudad sea una ciudad como la que soñamos, una ciudad de respeto, de una ciudad que se vea progreso, que la gente cambie de pensamiento y que seamos de una mente positiva y que creer que las cosas que se pueden y que lo que soñamos lo podemos construir a través del esfuerzo y de la lucha. En el evento asistieron mujeres que han trabajado por la protección de los derechos humanos del género, entre ellas Erika Rodríguez, lideresa de la población LGTBI. Pues me ha parecido muy significativo, como siempre ando en las gracias a la Policía, encabezada por el Mayor Mora, quien siempre ha estado allí presente para todo lo que se nos pueda presentar y siempre haciéndonos ese acompañamiento. ¿Qué mensaje les da a todas las mujeres en este día tan especial? Pues que no nos quedemos calladas ante ningún acto de violencia, que denunciemos, que nos acerquemos a personalidad municipal, fiscalía, hay muchas partes donde nos podemos acercar a denunciar. El evento recibió a muchas personas que apoyaron la iniciativa de reconocer el papel de las mujeres en la sociedad y especialmente en el corazón del valle.